Salud Pública informó en su boletín informativo número 57 sobre el comportamiento del COVID-19 en el país que hasta el 14 de mayo en República Dominicana se han reportado 11,739 casos confirmados de COVID-19, 419 casos nuevos, 1,885 se encuentran en aislamiento hospitalario, 5,873 en aislamiento domiciliario, 3,557 recuperados y 424 fallecidos, es decir, dos defunciones nuevas. De los hospitalizados, 127 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, el 51.18% en centros del Gran Santo Domingo, el 23.62% en Santiago y el 14.17% en San Francisco de Macorís.